Este fin de semana largo, con motivo del Día del Trabajo, los comerciantes turísticos de la Avenida Revolución vieron favorecidas las ganancias, contrario a lo que venían registrando en lo que va del año, principalmente en días festivos. Afortunadamente, mucha de la gente local se quedó aquí en la ciudad, y además mucha gente del interior de la República estuvo llegando a la ciudad, empezando a visitar familiares de vacaciones, desde el mismo estado de California, también vino a la ciudad de Tijuana, y esto de alguna manera favoreció, además de que también residentes de aquel lado de la frontera cruzaron hacia nuestra ciudad para visitar, hacer compras, ir al dentista y demás. Pero aún falta lo que se registra el lunes, ya que solo para algunas personas será día inhábil con motivo de la celebración del 5 de mayo, fecha que se conmemora la Batalla de Puebla. En esta ocasión hubo una recuperación de un 10% más o menos en cuanto a ventas. ¿A qué se debe que esta vez no hubo fuga de consumidores como en otras ocasiones? Pues la situación económica no está tan holgada y de alguna manera tratando de hacer rendir los recursos económicos, las familias decidieron algunos quedarse o ser turistas en el propio estado. Pero el tema de la seguridad sigue siendo un factor importante, a pesar de que algunos acontecimientos no se presentan en Baja California, lo que ocurre en otras entidades también repercuten turísticamente a nuestro estado. Estoy seguro que tuviéramos una afluencia turística mucho mayor de lo que está pasando, porque lo que sucede con estos hechos que están ahorita sucediendo en el interior de la República, aprovechan los Estados Unidos, las autoridades y con justa razón para recomendarle a sus conciudadanos que no visiten a México. Pero independientemente de esa situación, el clima cálido que se ha presentado también viene a favorecer para que más turistas decidan visitar Tijuana, por lo que el pronóstico para el verano es alentador para el sector turístico de la ciudad. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informa.